Lupita Elizondo, la reportera de programas como El Gordo y la Flaca y Primer Impacto, lamentablemente acaba de perder la vida. Al darse a conocer esta muy triste noticia, de inmediato varias celebridades salieron a través de redes sociales a reaccionar y compartir diversos mensajes. De acuerdo a diferentes medios de comunicación, Lupita Elizondo tuvo un infarto fulminante. Fuentes cercanas aseguran que ella se encontraba cerca de Houston, Texas. A través de los programas en los cuales ella trabajaba, nosotros pudimos ver que Lupita amaba su profesión. Ella era una mujer muy atenta y detallista. A través de redes sociales ella compartía muchos mensajes, lamentando la pérdida de amigos y familiares. Ahora van a ser sus propios amigos, familia y seguidores, los cuales hoy lamentan su pérdida. A través de su cuenta Poncha de Nigris escribió, Lupita te vamos a extrañar, te amo mucho. Descansa, nos volveremos a encontrar. Al darse a conocer esta noticia, inmediatamente varias celebridades, amigos, figuras del espectáculo y familiares, comenzaron a compartir en su última fotografía en Instagram, al igual que en sus cuentas de Twitter, varios comentarios de despedida, brindándole muchos mensajes de apoyo a la familia de Lupita, quienes de seguro deben de estar sumamente triste por la noticia. Los encargados de dar a conocer esta muy triste y lamentable noticia, fue el programa de primer impacto, a través de su cuenta oficial de Twitter. Lo mismo pasó con el programa El Gordo y la Flaca. Es bastante normal que las personas que trabajan alrededor de las celebridades, también se convierten en estrellas para los propios artistas, pues son ellos los que hacen que todo se vuelva realidad en la pantalla. Si bien a veces los televidentes no los conocemos tan a fondo, es inevitable sentir empatía, cuando algún famoso da a conocer este tipo de mensajes. Algo en lo que han coincidido varias estrellas, es que Lupita Elizondo era una mujer sumamente entregada a su trabajo, era humanitaria y siempre, siempre que tenía la oportunidad de ayudar a alguien más, lo hacía. A través de su cuenta oficial Jair Alcalá escribió, triste noticia, la pérdida de nuestra queridísima Lupita Elizondo. ¿Cómo olvidar cuando fue a cubrir nuestro primer show en Washington DC y nuestra primera nominación al Latin Grammy? Nos quedamos con los recuerdos, siempre apoyando el movimiento. Agradecimiento eterno. Hasta este momento no se han dado más detalles acerca de la pérdida de Lupita. La familia de la conductora tampoco se ha pronunciado al respecto. Y quizá nunca lo hagan por respeto a Lupita. Ahora sí nosotros, aquí en el Muro de la Fama queremos conmemorarla. Vamos a dejar aquí abajito en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos recordar siempre el gran trabajo que realizaba Lupita Elizondo, reportera de programas como El Gordo y la Flaca y Primer Impacto. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas checando nuestro contenido yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.